hola qué tal mis amores hola qué tal youtube espero que se encuentren súper súper bien antes de comenzar este vídeo quiero decirles que en cada ingrediente que yo le agrego a los jabones les explico cuáles son sus beneficios y cuáles son algunas de sus propiedades obviamente no puedo todas porque pues se haría muchísimo muy largo el vídeo y pues es mejor que sepan cuáles son algunos de los beneficios a que nada más les comparta la receta y pues ya y creo que eso no es el caso porque pues debemos de saber qué es lo que le estamos agregando a nuestros jabones y bien que nos están ayudando y en que nos pueden ayudar cuál es el beneficio que nos va a dar a nuestra piel y bueno aclarado esto vamos a comenzar con el tutorial espero que les guste y si es así no olviden regalarme un me gusta y si no se han suscrito los invito a que lo hagan y que compartan ya que nunca saben quién pueda necesitarlo así es de que comenzamos con el tutorial antes de comenzar a hacer tu jabón es necesario que tengas listo todo tu material y aditivos ya que si te tomas mucho tiempo preparándolo tu base se puede hacer dura y eso complica su elaboración además toma en cuenta que el material que estés ocupando sea únicamente para este fin comienza pesando mi base de glicerina esta ya está cortada en pequeños cubos y lo estoy haciendo en un recipiente de cristal resistente al calor si has visto mis vídeos anteriores te habrás podido dar cuenta que a mí me gusta hacerlo a baño maría y como ya se los he explicado anteriormente es importante hacerlo a temperatura baja evitando que se sobre caliente o que hierva ya que pierde humedad y propiedades o si prefieres lo puedes hacer en el microondas y te recomiendo que lo hagas con intervalos de 10 minutos especialmente si no conoces la potencia de tu micro aquí tengo las algas marinas que son las que voy a utilizar estas yo las conseguí en el súper es muy fácil de conseguirlas y las voy a poner a moler en un molinillo de café las algas contienen antioxidantes vitamina e y c se ocupa mucho en tratamientos anticelulíticos ya que aumenta la circulación de la sangre y el flujo linfático es decir reactiva la eliminación de grasa localizada tiene cualidades depurativas renueva las células de la piel y retrasa la aparición de manchas y arrugas ya teniendo mi base de glicerina derretida comienzo a agregarle los aditivos o ingredientes como gustes llamarle lo primero que voy a hacer es agregarle una cucharadita de manteca de café esta disminuye la irritación y el enrojecimiento en pieles delicadas también regula el ph reactiva la circulación reduce las estrías también la celulitis previene el envejecimiento prematuro de la piel ahora voy a agregar dos cucharaditas de algas marinas una de las cosas que tienen que tomar muy en cuenta es que los aditivos que le quieran agregar a su base no deben de ser más del 10% sobre el peso total de ésta ya que puede quedar muy suave o tal vez afecte la espuma respondiendo a las chicas que me han estado preguntando esta técnica se llama melt and pour y como su nombre lo dice solamente es derretir y verter y lo único que estoy haciendo es añadirle algunos aditivos para darle más beneficios a mi jabón ahora voy a agregar manteca de cocoa esta que yo estoy usando es en pastillas pero si tú tienes de la otra está bien no hay ningún problema funcionan de la misma manera esta manteca mejora el flujo sanguíneo protege tu piel de los rayos UV y forma una barrera protectora sobre la piel para retener la humedad la fórmula completa se las voy a dejar escrita en la cajita de información cualquier pregunta o sugerencia me la pueden dejar en los comentarios que yo con todo gusto se las voy a responder este es un macerado de aceite de romero y le voy a agregar una cucharadita este aceite le va a dar brillo frescura elasticidad y protección a nuestra piel para hacer un macerado de la forma más fácil que lo puedes hacer es que en un frasco de vidrio previamente esterilizado vas a agregar aceite después vas a agregar tus hojitas de romero después lo tapas bien y lo vas a dejar así durante cuatro semanas durante todas esas cuatro semanas todos los días lo tienes que estar moviendo y déjalo en un lugar fresco y seco y ya listo ahora voy a agregar una cucharadita de aceite de resina y mezclo todo perfectamente bien al momento de estar editando me di cuenta que la parte en donde le agregué el color no se guardó más bien no lo grabé pero yo lo hice agregando una cucharada bien pequeñita de espinaca en polvo la espinaca en polvo le da este color tan bonito que se mira y pues si no se grabó pero así es como le agregué el color ya que yo quiero que estos jabones estén 100% natural ya por último agrego la esencia esta esencia es de árbol de té ustedes le pueden agregar la esencia que ustedes prefieran yo voy a agregarle ésta de 15 a 20 gotitas como saben la temperatura debe de ser entre 140 grados fahrenheit porque si le agregas mientras está muy caliente se va a evaporar y ya después cuando ya esté seco pues ya no va a tener nada de aroma y mezclo perfectamente bien y ya por último voy a vertir a mi molde esto lo voy a hacer cuando la consistencia de mi base esté un poco espesa para que las algas queden suspendidas en todo mi jabón y no sólo queden en la parte de abajo pues la verdad a mí no me gusta cómo se mira pero ya es gusto de cada persona ya que tus jabones estén completamente secos y sólidos ahora sí ya puedes desmoldar los y después de hacerlos los puedes envolver el film transparente para que te duren mucho más tiempo estos jabones te llegan a durar un año o más este color tan bonito que ves es como ya te mencioné anteriormente gracias a la espinaca en polvo que le agregue así es como quedaron mis jabones listos no y bueno hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero y de corazón lo hayan disfrutado hayan aprendido algo nuevo y pues que les haya gustado pero sobre todo que les haya sido útil y si es así no olvides dejarme un like y suscríbete si aún no lo has hecho así me ayudas a compartir más vídeos así y compártelo ya que no sabes quién pueda necesitarlo te espero en el próximo vídeo no faltes les mando un beso enorme chao